Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video Para mi canal, el día de hoy les voy a enseñar como jugar Fortnite en iPhone sin descubrir completamente nada Lo único que tienen que hacer es meterse a su buscador Buscan Xbox Cloud Gaming Ya que no tengas va a aparecer este Ya estando aquí le van a dar en... te van a meter De aquí le van a dar en este como... que se usa como para compartir Este de aquí Les voy a abrir estas opciones Le van a dar... De agregar al inicio Le ponen el nombre que quieran, yo se lo voy a dejar para saber que es eso Le dan aquí Ya lo van a tener agregado así Que acá lo tengo Le dan... se meten Esperan que lo descarguen No estando adentro Ni sensación con su... Con su cuenta Aquí pueden jugar muchos más juegos Nomás que ya tienen que pagar su suscripción Algunos copos mando Algunos nomás con puro touch Pueden jugar como Farming Simulator Pero lo que es lo importante es que podemos jugar Farming Le dan aquí Le dan aquí y como ven ya inicia Todo sin... Todo sin... Tener que descargar nada Totalmente gratis Lo único que tienen que tener es buen internet Porque no se vea medio... Pixelado Pero... Sin nada No voy a hacer corto hasta que vean Le dan en tap To start play Le dan... Pueden jugar... También pueden conectar un control como quieran O pueden jugar así simplemente tocando a la pantalla Esperan que inicie Como pueden ver Bien Lo único que iba a partir ahí todo y si gracias, si gracias nada más, quiero que te quede ojalá que les haya gustado el video si quieren darle un tutorial de la otra cosa, por favor dijeron los comentarios no me olviden nos vemos bye, hasta la próxima